Soy Paul Broca y soy una paciente que tiene un déficit del habla. Dime su nombre, por favor. Tu apellido, por favor. ¿Cuántos años tienes? ¿Y cuánto es eso? ¿19? A ver, vamos a empezar, te voy a preguntar alguna, te voy a dar unos objetos y me vas a decir sus nombres. ¿Cómo se llama esto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se llama esto? Yo te voy a decir que está José. Y esto. Di lapicero. Lapicero. Limón. 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 Ya, a ver, a... ¿Qué es eso? Ah, ¿qué es eso? Di Blackberry. No. Ah, está bien. Este es de... Ahí es de acá, no puede. Ya, te llamo ayer. Ok. No, no, no. No, 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 no. Este es Lima. Sí, yao. Sí, yao. Ahí está. No, no. No, sí, pero... Estamos cerca de encontrar el problema. A ver. Di... So... ¡Ah! No va a aguantar. Da, 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 da. Di... Borracho. Mmm... A ver, despídete. A ver, despídete. A ver, di tan, tan. Tan, tan, tan. A ver, di ton, ton. Dí... Voy a desaprobar. Bueno, eso es todo. Continuamos con el experimento con la señorita Tan-Tan. Y... Y... Estudiaré de qué trata este problema. Tenemos aquí al paciente Tan-Tan. Este... Y bueno. Ha fallecido y podré hacer una autopsia de ver qué es el problema que tiene y por qué no podía hablar y sólo decía Tan-Tan. A pesar de que podría, podía comprender todo lo que yo decía, no podía comunicarse conmigo. Bueno, empezaré con la autopsia. Bueno, voy a seguir con la autopsia de nuestro paciente Tan-Tan. Bueno, voy a seguir con la autopsia de nuestro paciente Tan-Tan. Interesante. Quiero que ya sé qué es lo que pasa. Hay una área en el cerebro que... Es la que se encarga de lenguaje. Me pondré el área de Broca. Es por eso que esa persona sólo decía Tan-Tan-Tan. Muy bien. Ya sé lo que debo hacer. Prefiero ser un mono transformado que un hijo degenerado de Adán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!